El jugador está cabezón. Hola a todos, yo soy Santi. Yo soy Alan y vamos a jugar ¿Cuál es tu guerrero? Esa era mi parte. Espérese, espérese. ¿Tu guerrero es...? ¿Extranjero? No. Tu guerrero. ¿Acaba de llegar esta temporada? Defina temporada. Sí, pues esta temporada. Es que en mi caso es la temporada. Uno de estos dos torneos. Sí. ¿Sí qué? ¿Se acaba de llegar? Sí. Es que ya me confundí yo. Sí, sí. A los que no llegaron más. No sé cuánto lleva este vídeo. ¿Tu personaje es de... ¿De tez blanca o morenita? ¿De qué? De tez. Está así como... Está más morenillo. Me parece que escogimos a mí. ¿Tu jugador es extranjero? No. No. ¿Tu jugador es surdo o derecho? Derecho. ¿Tu jugador tiene barba? Sí. No sé si te pudiste haber confundido con la tez, güey. Me está preocupando. Arriesga. Tira uno. Tira un hombre. ¿Tu guerrero es joven o experimentado? Que es joven para ti. Bueno. ¿Tú eres joven? Eh... Ni joven ni... No, pues bueno, bueno. 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 ¿Tu jugador tiene más de... 25 años? ¿Tú cuántos tienes? 25. No. ¿Tu jugador tiene más de 25? No. Arriesgate, arriesgate, arriesgate. ¿Tu jugador manda centros? No. 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 Un delantero no manda centros. Pero una jugada lo puede hacer, güey. No, no, Alan. No manda centros, pues. ¿Tu jugador tira gol? Ya, esta pregunta tiene que... Ya, tírala. Tírate, arriesgate. ¿Tienes dos? ¿Tu jugador estuvo en la high guard? Mmm... No. 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 ¡Que no! No. Bájelo, bájelo, aquel también. Bájelo, aquel también. Sí, es tu, Alan. ¿Puedes arriesgarte? Ya me dio una vez así. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabría él? Y donde no lo tenga... Y yo me arriesgalo, güey. ¿Donde yo se haya confundido? Sí. No, no, no. ¿Cómo pude confundirme? ¿Tú me diste algo mal? No, ¿por qué? A ver, tira. ¿Tú tienes que preguntarle o arriesgarte? Arriesga. Arriesga. ¿Qué? ¿Puedes preguntarle algo o arriesgarte? No, sé que este güey es la cabeza. Sé que no. No, no, no. Yo seguí instrucción. ¿Tu guerrero... ...pa' los... ...olímpicos? Sí. No puede ser. No puede ser. Maravillosa jugar. No, pues... Bueno, pero no va a ser. No, pues... Es el Fingers. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo hubieras jugado. Fingers, voy por ti.